De la pérdida a sus familiares, aquí en este sector. Este es el vehículo de la empresa de transportes Guadalupe. Que ha subido este grave accidente aquí en la carretera. Que va hacia la zona de Junín. Personas fallecidas que se encuentran aquí. Aproximadamente 20 efectivos de la Policía Nacional. Quienes están resguardando y realizando su trabajo aquí en la carretera. Donde este vehículo luego de despistarse sufrió esta volcadura. Así quedó este vehículo como ustedes pueden observar. Esta es parte del vehículo. Que se puede observar aquí. Este es el bus de placa. C5N968. Vehículo que venía desde la zona de Huánuco. Con destino hacia la ciudad de Lima. Se puede observar restos de ropas, calzados. Partes del vehículo que han quedado en este sector. Mientras la policía de carreteras viene resguardando toda esta zona. Esto es lo que se puede observar aquí en este lugar donde se ha producido este lamentable accidente de tránsito. Donde una vez más tiñe de sangre la carretera. En estos momentos vamos a acercarnos hacia la carretera central. Donde habría algunos detalles. Hay un vehículo, lo que dan a conocer. ¿Usted es conductor del vehículo, ayudante? Yo soy el copiloto. Copiloto. ¿Cómo ha pasado el accidente? Nosotros veníamos normal en su carril. En su carril normal, ya. Claro. Y acá un carro limba del carril. Ya. Y el bus por desviar. Claro que en Camala Bandido, en este extremo. O sea, nos íbamos a estampar con el otro carro. O sea, colisionó frontalmente. Claro, iba frontalmente. Por tratar de desviar, porque el otro ya no volvía el carril. Ha frenado desde allá, ha frenado. Está la frenada. Está la frenada. Está la huella en la frenada. Se ha mostrado el carro que tiene. Vamos a ver. Justo donde iba a impactar, el bus se sale de la vía. En esta parte. Claro, ahí está. La frenada. ¿Y por acá está el hotel? Desde allá está la frenada. Desde allá frenada hasta acá. Y vamos a colisionar frontalmente. Ahí sí, todos ahí. ¿Cuántos fallecidos más o menos habrá dentro del vehículo? Hay una aproximada de 18. ¿A qué hora han salido de Huánuco ustedes? A nueve y medio. Nueve y medio. El accidente así, cerca de la una. Desde allá. Cerca de la una de la madrugada. En estos momentos, ahí están las huellas, precisamente. Un promedio de 50 metros de freneada. Un promedio de 50 metros de freneada. Y las huellas y no. Se venía encima ya. En ese momento se puede buscar. Debes escapar, ¿no? Claro. Seguimos a presionar para que no. No la chingó. Pero tú sabes que no. Pes, pese a la altura del vehículo. Este es el vehículo que ha quedado así, fuera de la carretera. ¿No hay cien, agua? Agua, agua. 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 Tranquilo, hijito. Esa es cosa de la vida. ¿Qué puede pasar, hijito? Tranquilo. Con todas esas cosas hay que estar preparados. Tranquilo. Agua. 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 Es desgraciado. Dile que saben que tienen sueño, ¿por qué no paren? Ellos también tienen familia, ¿cómo es posible que maten a tanta gente? Toda la vida es así, es que crece. Ay, qué voy a hacer. En este momento la fiscal de la provincia... ...la fiscal de la provincia de Junín, la doctora Hermelinda Zavala Arellano... ...es el que está en estos momentos dirigiendo el levantamiento del cadáver de estas personas... ...quienes se encuentran atrapados aún aquí en el vehículo de la empresa de transportes Guadalupe... ...que salió de la ciudad de Huánuco aproximadamente con 63 pasajeros con destino hacia la ciudad de Lima. Este es el esfuerzo que desarrollan los efectivos de la Policía Nacional para retirar los cadáveres del interior de este vehículo. El peso egent gitera la esuy Minecu. ¡Vamos! ¡Vamos, juventud! ¡Vamos! 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 ¡Estamos tampoco bonne de una toma de lo squish. ¡Vamos! 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 Gracias.